La profesora Antílona es investigadora articular en el Instituto de Ciencias de Mujeres de la UNAM. Hace investigaciones sobre la realidad planetaria de la elección que promueve señales de vida y condiciones temperaturas y sistemas solares. Colabora además en la laboratoria de los cuatro planetas, que es un proyecto del Instituto de Astrobiología de la NASA. Fue presidenta de la Sociedad Mexicana de Astrobiología desde el 2011 a 2013 y desde el año 1994 ha impartido más de 100 conferencias de evaluación superfísica, astronomía y estadounidense. Les vamos a acompañar con un buen trabajo. Hola. Pues muchas gracias por la invitación. Pues vamos a empezar en la luna. La luna fue este mundo que parecía estar ahí cerquitita, pegado al cielo, y que de alguna manera nos hizo pensar en que podíamos viajar hacia el espacio y saber de qué estaba hecho, tocarlo. Entonces, nuestro primer imaginario, o sea, por supuesto había que volar, y podíamos utilizar a los pájaros, después ya nos imaginamos con Julio Verne usar cohetes para poder llegar hasta la luna. Y finalmente esos cohetes nos llevaron a la luna. Y lo exploramos al grado de que hemos mapeado la luna completitita, ¿no? Parece ser que... Ahí está. Tengo unos videos muy pesados, entonces parece ser que mi computadora está haciendo berrinches con los videos, ¿no? Entonces, bueno, esto debía ser la luna dándose vueltas. Donde se puede ver cómo hemos mapeado completamente la luna. Los chinos ya tuvieron una misión que fue a la luna. La India también me parece que tiene una misión que fue a la luna. Recientemente hay otra misión que fue a la luna que botó allá unos tardígrados, lo cual está muy mal, por cierto. Y después de la luna, pues siguió Marte, que fue este mundo que nos inspiró porque se supone que había canales en Marte y que estos canales, según la interpretación de Percival Lowell, eran hechos por una civilización extraterrestre. Entonces, por supuesto, estos extraterrestres vinieron a la Tierra y nos iban a conquistar y a matar, ¿no? Y esto se expresó en la obra de H. G. Wells con los marcianos. Los marcianos han ido evolucionando desde estas ideas de la ciencia en donde construían canales y la ciencia ficción lo reflejaba como esta civilización, hasta bacterias, ¿no? Que también pueden ser muy malignas para los seres humanos. Pero de alguna manera nuestras fantasías acerca de estos otros mundos, pues han ido evolucionando junto con nuestro conocimiento acerca de otros planetas. Después ya pudimos ver a Marte más de cerca. Esta es nuestra mejor imagen de Marte desde un telescopio, es el telescopio espacial Hubble. Y ahora, pues ya sabemos de Marte, hemos mapeado toda la superficie, tenemos rovers en Marte que han caminado sobre la superficie. Sabemos que Marte tuvo volcanes, tuvo agua líquida sobre la superficie y que dejó estructuras estratificadas. Sabemos que Marte hoy en día tiene estos polos en donde hay hielo de agua y bióxido de carbono, hay nubes, hay remolinos que se forman en Marte. Entonces, Marte es un mundo que ya conocemos y todavía tiene muchas cosas que decirnos, entre ellas si hubo vida o no en él. Pero estos fueron nuestros primeros planetas que comenzamos a explorar. Hoy en día conocemos incluso el mundo más alejado en el que podíamos pensar hace tiempo, que es Plutón, pues ya hemos visto su superficie y entendemos mucho más de estos cuerpos. Nuestro siguiente paso, pues es entender los mundos alrededor de otras estrellas. Estos planetas alrededor de otras estrellas se llaman planetas extrasolares o exoplanetas. Hasta el día de hoy hemos encontrado más de 4.000 exoplanetas, literalmente hoy, o sea, esto fue algo que revisé el día de hoy en la página exoplanet.eu. Pueden ahí verlo, hay gráficas y estadísticas y toda la lista completa con todas sus características de los exoplanetas que hemos detectado a la fecha. Todo empezó en 1995 cuando por primera vez Didier y Kellogg, ellos, perdón, Didier, Kellogg y Mayer, detectan este primer exoplaneta. En realidad se había detectado un exoplaneta antes, pero este es el primer exoplaneta que se detecta alrededor de una estrella. Y de una estrella similar al Sol. Y este exoplaneta se llama 51 Pegasi B. Entonces, primera regla de cómo nombrar exoplanetas. Cuando se nombran los exoplanetas, se toma el nombre de la estrella, entonces la estrella se llama fulanita. El primer exoplaneta que se encuentra alrededor de esa estrella fulanita se llama B, entonces es fulanita B, minúscula, y luego el siguiente es fulanita C, minúscula y así. Y hago hincapié en la minúscula, porque cuando se trata de sistemas binarios, es decir, estrellas que giran una alrededor de otra, entonces se llaman con letras mayúsculas. Entonces, por ejemplo, está el sistema de Centauri, de Alpha Centauri, que es Alpha Centauri A, mayúscula, y Alpha Centauri B, mayúscula, que son estas dos estrellas que giran una alrededor de otra y luego esta próxima que también gira alrededor de ellas. Entonces, es A, mayúscula y B, minúscula. Entonces, si encontramos un exoplaneta alrededor de Alpha Centauri B, estrella, entonces ese exoplaneta se llama Alpha Centauri B y luego B, minúscula. Bueno, entonces, este primer exoplaneta que encontramos era un exoplaneta enorme, como la mitad de la masa de Júpiter, pero que estaba 50 veces más pegado a su estrella de lo que Mercurio está, perdón, de lo que la Tierra está del Sol. Entonces, imagínense, esto es una distancia que es mucho más cercana a la que Mercurio está del Sol. Entonces, nuestros primeros exoplanetas, de hecho, los encontramos muy pegaditos a su estrella y la razón tiene que ver con nuestras técnicas de detección que están sesgadas a detectar este tipo de planetas. 51 Pegasi B se detectó de esta manera, que era la forma más exitosa de detectar planetas en un principio. Se llama la técnica de velocidad radial y consiste en lo siguiente. Sucede que la estrella y el planeta no giran uno alrededor del otro. Nosotros pensamos así que nosotros, como planeta, estamos girando alrededor del Sol. Pero, en realidad, en un sistema físico, lo que sucede cuando tienen dos cuerpos es que uno, los dos giran alrededor de una cosa que se llama el centro de masa, que aquí está como una X. Entonces, si los dos objetos tienen la misma masa, lo que sucede es que el centro de masa está en el centro. Pero, el centro de masa se va a desplazar hacia el objeto más pesado si hacemos que un objeto crezca en masa. Entonces, en el caso del sistema estrella-planeta, como la estrella es muy masiva comparada con el planeta, entonces, lo que sucede es que el centro de masa está muy cerquita de la estrella. Está tan cerca que prácticamente lo que vemos es que el planeta le está dando vuelta a la estrella, aunque en realidad le está dando vuelta al centro de masa. El movimiento de la estrella alrededor del centro de masa es lo que puede ser muy difícil de detectar. Es más fácil de detectar entre más masivo es el planeta con respecto a la estrella. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que nosotros vemos en un telescopio es que la estrella gira alrededor de este centro de masa. El planeta no lo vemos. Lo que vemos es que el planeta viene y se va, perdón, la estrella viene y se va, y viene y se va. Y entonces, lo que sucede con la luz de la estrella es que si nosotros recibimos, este es el espectro de la estrella, la luz descompuesta de la estrella en diferentes colores, entonces lo que vamos a ver es que las líneas y toda la luz de la estrella se desplace hacia el rojo y hacia el azul dependiendo de si se acerca o se va de nosotros. Es el efecto Doppler. Entonces, si el objeto que emite la onda se acerca hacia nosotros, las ondas se apachurran y entonces se emite hacia el azul, o sea, se corren hacia el azul y si el objeto se aleja, entonces las ondas se vuelven más largas y se vuelve hacia el rojo. Y entonces, así, este es el corrimiento hacia el rojo y el corrimiento hacia el azul cuando la estrella se aleja y se acerca de nosotros. Entonces, este desplazamiento lo podemos convertir directamente en la velocidad de la estrella. Entonces, lo que está aquí graficado es cómo la velocidad de la estrella cambia, se aleja y luego queda en cero cuando está justo aquí y luego, perdón, aquí se aleja, aquí se acerca, luego se aleja y así. Entonces, este es un movimiento periódico y ese periodo es proporcional al periodo de la estrella. Entonces, lo que podemos detectar ahí es uno, el periodo, perdón, no el periodo de la estrella, el periodo del planeta. Entonces, podemos detectar cuánto tiempo tarda el planeta en darle la vuelta a la estrella. Por supuesto que si un planeta tarda en darle la vuelta a la estrella cinco días, pues, entonces nos toma cinco días tomar un periodo y diez días tomar dos y en unos cuantos, en un mes, pues, ya tenemos tres periodos y podemos hacer estadística y podemos hacer muchas mediciones bonitas. Pero si el planeta tarda un año o diez años en darle la vuelta a la estrella, pues, hay que observar por lo menos en ese periodo para poder detectar el planeta. Entonces, el tiempo que tarda el planeta en darle vuelta a la estrella es proporcional a qué tan lejos se encuentra el planeta. Es una ley de Kepler. Entonces, entre más lejos está el planeta de su estrella, más tiempo tarda en darle la vuelta a su estrella. De manera que es mucho más fácil detectar los planetas que están cerquita que los planetas que están lejos. Pero además, la velocidad, o sea, esta amplitud, la velocidad de la estrella depende también de qué tan masivo es el planeta. Entonces, y esa velocidad se mide a partir de este desplazamiento. Entonces, tenemos un límite con el desplazamiento que podemos medir y por lo tanto, un límite en la masa de los planetas que podemos medir. En realidad, es la relación de masa entre la estrella y el planeta. Si la estrella es más pequeñita, entonces podemos encontrar planetas más masivos. Podemos detectar, perdón, planetas menos masivos también. Entonces, este método de velocidad radial durante un tiempo fue el más efectivo para encontrar planetas. Pero después empezamos a lanzar telescopios, particularmente el telescopio espacial Kepler, que nos permitió hacer detección a partir de este otro método que se llama el método de tránsito. El método de tránsito es detectar un eclipse. Pasa frente a la estrella el planeta y entonces baja la luminosidad de la estrella. Noten que aquí la luminosidad de la estrella baja como 2%. Eso es muy, muy poquito. Baja un poquitín. El tiempo que tarda el planeta en cruzar frente a la estrella, pues es proporcional otra vez al periodo del planeta y qué tan profundo es este tránsito es proporcional al radio del planeta. Entonces, yo puedo medir con este método el radio del planeta. Ahora, aquí hay un pequeño problema porque cuando detectamos planetas por este método le llamamos candidatos a planetas y no planetas. Y se llaman candidatos porque el radio de un planeta muy grandote, o sea, un planeta, digamos, como Júpiter, puede ser muy similar al radio de unos objetos que llamamos enanas cafés. Porque lo que sucede con las enanas cafés es que son objetos muy compactos. Entonces, pueden tener radios similares a un planeta. De manera que cuando encontramos este tipo, y hay otra cosa, por ejemplo, imagínense que hay una estrella aquí, un objeto de radio grandote, pero que pasa nada más bloqueando este pedacito de la estrella. Entonces, voy a ver algo similar. Entonces, lo que sucede ahí es que cuando bloquea un objeto la estrella, le llamamos candidato hasta que podemos verificar que efectivamente se trata de un planeta y no de otra estrella o de una enana café. ¿Cómo hacemos eso? Pues lo podemos hacer midiendo ese sistema por velocidad radial y calculando su masa. Claramente hay una diferencia entre la masa de un planeta, de una enana café y de una estrella. O bien, cuando hay otros planetas en el sistema y entonces básicamente no queda lugar a dudas de que eso es un planeta. Este método además nos permite hacer otra cosa que es muy importante para entender de qué están hechos los planetas y tiene que ver con medir las atmósferas de los planetas. Entonces, lo que sucede es que cuando está la estrella, la estrella emite radiación, pasa el planeta frente a ustedes y entonces la luz de la estrella pasa también a través de la atmósfera del planeta y lleva información hasta los observadores de la atmósfera del planeta. Esto sucede sobre todo cuando tenemos atmósferas muy extendidas, atmósferas como por ejemplo la de Júpiter, la de Saturno, incluso Urano o Neptuno, tienen atmósferas extendidas. Entonces, pasa la luz de la estrella a través de estas atmósferas y cuando recibimos nosotros literal lo que tenemos que hacer es restar la luz de la estrella, que la vemos perfectamente cuando el planeta está atrás de la estrella, entonces restamos la luz de la estrella y podemos ver cuál es la composición de la atmósfera del planeta. A veces las atmósferas son muy compactas y eso no es posible. ¿Qué caso de atmósferas compactas conocemos? Pues el de la Tierra. La Tierra tiene un radio de 6 mil y cacho de kilómetros y tiene una atmósferita de 100 kilómetros. Entonces, una atmósfera muy compacta comparada con las atmósferas de Júpiter y Saturno. Los casos que más se nos han presentado hoy en día que de hecho son los más divertidos es estas atmósferas extendidas donde aparentemente sí podríamos detectar la atmósfera pero entonces resulta que las atmósferas tienen niebla, nieblas y nubes que no permiten el paso de la luz y entonces básicamente lo que vemos es un espectro así plano, plano, plano que nos dice que hay nubes o que hay nieblas pero no podemos saber de cuál es la composición del planeta y esas nubes y nieblas de hecho pueden estar hechas de cualquier cosa y cuando digo de cualquier cosa estoy hablando literalmente de hierro de sales o de cosas aburridas como pues agua y amoníaco y eso cuando el planeta está suficientemente en los ojos de la estrella pero los planetas que están muy cerquitos de la estrella tienen nieblas o tienen nubes que pueden estar hechas incluso por ejemplo de silicatos que es de lo mismo que están hechas las rocas terrestres. Entonces hasta ahí no hemos visto un planeta y no hemos visto un planeta porque ver un planeta implica verlo con un focote al lado que es la estrella tenemos la estrella que es este focote y este objetito pequeñito que lo que hace es que remite la radiación de la estrella la parte de la radiación que no emite que no reemite la absorbe con esa radiación se calienta y entonces emite en el infrarrojo. Entonces los planetas emiten por sí mismos en el infrarrojo y reflejan la luz en el visible. Entonces si nosotros quisiéramos ver al planeta al lado de la estrella sería como verlo aquí de hecho ahí hay un punto de luz ese es el punto de luz que está ¿sí? ¿ya lo vieron? Pero entonces cuando se aparece la estrella básicamente esto es lo que sucede con el detector porque además lo que sucede es que las estrellas y los planetas están muy cerquita aquí nos parece que el sol está súper lejos pero en realidad si ustedes agarran el sistema sol y tierra y se van alejando 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 hasta llegar a la siguiente estrella entonces lo que van a ver es que estos dos objetos se van a ir acercando 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 hasta que básicamente parecen uno entonces depende de la resolución de nuestros instrumentos depende de que también puedan ver dos puntos uno al lado del otro para poder detectar los exoplanetas y de hecho sí hemos logrado eso hemos logrado que detectar planetas alrededor de una estrella siempre y cuando podamos tapar la luz de la estrella hay dos métodos para tapar la luz de la estrella en este caso este método se llama interferometría y aquí lo que ven es la estrella anulada por su propia luz con un interferómetro y aquí ven cuatro exoplanetas alrededor de esta estrella pero noten la escala esto es 20 unidades astronómicas entonces una unidad astronómica es la distancia entre la tierra y el sol y luego más o menos a 40 unidades astronómicas está Plutón entonces este de aquí está con un poco menos de 20 unidades astronómicas y los otros ya están mucho más allá este está como a 60 unidades astronómicas de su estrella entonces estamos hablando de un sistema en donde los planetas están muy lejos de la estrella y entonces podemos cómodamente tapar a la estrella y observarla a los planetas que están a su alrededor esta técnica todavía no funciona para planetas muy cerquita de la estrella entonces tenemos dos sesgos el sesgo de estos métodos de velocidad radial y de tránsito en el que los planetas que mejor vemos son los que están cerca de la estrella y que son de radios más grandes o más masivos y este que nos sirve o sea en donde podemos fotografiar digamos al planeta pero sirve solo para planetas que están muy lejos de su estrella una pregunta que hacen con frecuencia es en qué galaxia están estos exoplanetas entonces este es el disco de nuestra galaxia no es toda la galaxia pero es donde está la mayor parte de las estrellas de la galaxia es como un huevo frito entonces si lo ven desde arriba se ve así si lo vieran de ladito se ve muy delgadito entonces aquí está el núcleo de la galaxia ¿sí? y aquí mero bueno esto mide cien mil años luz entonces a la luz le toma cien mil años ir de un lado a otro de la galaxia y ahí estamos nosotros ¿sí? ¿se ven? ahí ¿sí? es el sol bueno los exoplanetas que podemos detectar están ahí ¿sí? esto es el vecindario solar es aquí al ladito la vuelta en términos astronómicos esos son dos mil tres mil años luz de repente podemos ver alguno que otro por allí más lejos por otros métodos pero básicamente esos son los que podemos detectar entonces muy cerquita bueno entonces la idea de esta plática es decirles de qué están hechos esos exoplanetas ¿cómo vamos a saber de qué están hechos? digo están cerquita pero o sea en términos astronómicos pero no hemos podido ir a explorarlos entonces nuestra primera idea de qué están hechos viene a partir de su historia de formación los planetas se forman en estos lugares que se llaman nubes moleculares las nubes moleculares son zonas en donde las estrellas en sus últimas fases de formación dejan sus materiales entonces ustedes saben que los elementos se forman adentro de las estrellas otros se forman durante las explosiones de supernovas y ahora sabemos que también durante las uniones por ejemplo de agujeros negros también se forman elementos entonces todos estos materiales que se van formando se desechan hacia el espacio y algunos se acumulan en estas zonas que llamamos zonas o nubes moleculares las nubes moleculares están hechas de dos cosas una es gas y el otro es polvo el polvo ah bueno estas son las características físicas vamos como de 10 partículas por centímetro cúbico a unas 100 mil partículas por centímetro cúbico lo cual para la tierra es como el vacío más vacío que podemos hacer en un laboratorio pero para el espacio eso es una densidad muy muy alta y la temperatura anda por ahí de 10 Kelvin eso es muy muy frío o sea arribita apenas de el cero absoluto entonces les decía que estas nubes están compuestas por polvo este polvo se ve más o menos así y está hecho prácticamente de dos cosas una es silicatos que son justamente el silicio que les decía los óxidos de silicio los que están hechos todas las rocas de la tierra y la otra es materiales de carbono que puede ser carbono orgánico y carbono inorgánico carbono inorgánico como grafito este diamante son nanodiamantes o sea no creen que vamos a sacar ahí un anillo ni nada por el estilo son diamantes muy chiquititos y este y el material orgánico del que están hechos podría ser los PH que son hidrocarburos por el cíclicos aromáticos que son cadenas de bueno más bien anillos de carbono que cuando son estructuras muy grandes entonces se consideran también parte del polvo sobre ese polvo a veces se condensa agua y otros otros hielos y esa es la parte sólida de estas nubes y luego en la parte gaseosa están cosas como el hidrógeno que es el más común es el más abundante y después de eso pues le siguen monoxidocarbono agua nitrógeno y un montón de moléculas orgánicas que justamente le dan el nombre de nubes moleculares y entonces de estas cosas se van a formar planetas y nuevas estrellas lo que sucede es que estas nubes no son exactamente homogéneas sino que tienen como grumitos y hay ciertos grumos que pesan lo suficiente como para empezar a caer sobre sí mismos y entonces forman estructuras como esta que se llaman discos protoplanetarios entonces lo que están viendo aquí es una imagen del telescopio espacial Hubble en donde hay un disco de gas y polvo el polvo es tan denso que no permite que veamos a través de él esto es en el visible y aquí alcanzan a ver una lucecita roja que es la estrella que se está formando entonces la estrella se va a formar aquí en el centro y del disco de polvo y gas que es material que viene de acá se van a empezar a acumular el polvo a crecer y a generar planetas entonces los planetas pues se van a formar obviamente con estos materiales que están aquí silicatos carbono hidrógeno agua y en términos de elementos pues se van a formar con las cosas más abundantes que hay hidrógeno si pueden retenerlo si son suficientemente grandes el helio también si pueden retenerlo siguen en abundancia oxígeno carbono nitrógeno silicio el silicio se junta con el oxígeno y entonces forma silicatos y lo más más pesado de lo que puede estar hecho un planeta es el hierro que es el elemento más pesado de todos estos o sea el elemento abundante el elemento más abundante más pesado de todos estos entonces estos son los materiales de los que puede estar hecho mi planeta ¿qué pasa en el sistema solar? estos son los planetas del sistema solar tenemos estos cuatro que son los chiquitos que llamamos terrestres los dos gigantes que llamamos gaseosos que no son exactamente gaseosos sino que son como fluidos y luego están los dos planetas que llamamos gigantes helados entonces estos están hechos de silicato y hierro silicio, oxígeno y hierro estos están hechos de hidrógeno que básicamente es un núcleo de hierro y un manto de silicato el silicio y el oxígeno se juntan para formar silicatos y entonces básicamente todos tienen la misma estructura excepto mercurio que tiene ahí algunas características un poquito diferentes pero básicamente estos mundos van a ser mundos en donde el hierro se decantó hacia el interior formando el núcleo y arriba de eso flotaron los silicatos que son las rocas y es lo que forma a nuestro planeta estos otros dos están hechos prácticamente de hidrógeno y helio con algunos otros compuestos menores y estos están hechos de agua y metano entonces vamos a ver aquí Júpiter y Saturno pueden tener un núcleo de roca todavía esta parte no está clara como está el núcleo pero en principio todo lo demás es hidrógeno y helio y en particular el hidrógeno aquí que les decía por eso que no son mundos gaseosos porque la parte gaseosa solamente está en una sección muy pequeña del planeta el resto de estos planetas el hidrógeno se comporta como un metal ¿cómo se comporta un metal? bueno pues transfiere calor y electricidad y lo que sucede es que ahí el hidrógeno pierde sus electrón pierde su electrón el único electrón que tiene pero el electrón se mantiene por ahí y entonces esta región ionizada es la que se comporta como si fuera un metal y entonces permite que estos cosas tengan estos planetas tengan campos magnéticos muy fuertes por ejemplo entonces adentro de Saturno y Júpiter no hay un gas sino un fluido muy particular al que llamamos hidrógeno metálico estos otros dos están hechos de hielo pero no es así como un cubo de hielo como el que tenemos en el refrigerador sino que aquí el agua se cristaliza de muchas formas diferentes el hielo de agua el hielo de agua que nosotros conocemos es hielo tipo 1 y la característica que tiene es que flota sobre el agua líquida bueno estos hielos son cristales de hielo en donde la molécula se empaca de otra manera de manera que es mucho más densa que el agua líquida entonces la forma del agua allá adentro pues no estamos todavía muy claros porque también en ciertas formas puede comportarse como un fluido metalizado o sea un fluido que está ionizado y entonces también es capaz de generar campos magnéticos y cosas por el estilo entonces de eso están hechos nuestros planetas nuestros satélites también nos dicen mucho acerca de qué cosas puede estar hecho un planeta los satélites helados en particular de Saturno y de Júpiter de Saturno y de Júpiter están hechos también de una mezcla de todas las anteriores o sea hierro agua silicatos de manera que aquí están los los más importantes de estos satélites son como ciento y cacho entre todos entonces nada más vamos a presentar unos cuantos y algunos de los planetas enanos Eris, Tritón, Sedna todos estos planetas tienen estos núcleos de silicatos y luego estas coberturas de agua y hay algunos los más grandes por ejemplo Europa y Ganímedes que tienen un núcleo de hierro un manto de silicatos y luego una cobertura de agua entonces todas estas posibilidades son las que nos ofrece el sistema solar ¿cómo le hacemos para saber qué pasa fuera del sistema solar? Bueno, fuera del sistema solar solamente podemos contar con la teoría y esto se hace a través de una cosa que se llama la relación masa-radio la relación masa-radio lo que hace es que te dice dada una masa cuál va a ser el radio de un objeto pero aquí lo importante es saber qué cosa se está oponiendo a la gravedad lo que uno supone es que el objeto está en equilibrio hidrostático es decir, no se está apachurrando y no está creciendo y si está en equilibrio hidrostático es porque su masa no se está contrayendo porque la gravedad del cuerpo está siendo sostenida por alguna otra fuerza ¿qué fuerza puede ser eso? Bueno, por ejemplo en el caso de las estrellas es el gas el gas caliente lo que hace es sostener a la estrella y lo que resulta de eso es que cuando yo le aumento masa el doble de masa a mi estrella la estrella va a crecer al doble eso es lo que me dice esta regla de cuando de sostener a la estrella nada más con la fuerza del gas caliente la fuerza de la presión del gas en el caso de las enanas cafés es un poquito más complicado porque ahí tiene que ver con materia degenerada no voy a entrar en detalles pero las enanas cafés lo que sucede que es lo que les empecé a comentar antes es que cuando ustedes lamentan masa el radio se encoge entonces entre más masiva son más pequeñitas son en el caso de los planetas gigantes lo que sucede es que pues cuando le aumentan masa entonces crece el radio un poquitín nada más y algo similar sucede también con los planetas de baja masa estos son planetas que van a estar hechos de hidrógeno y helio y estos van a estar hechos de cosas más sólidas como hielos o silicatos entonces esto que ustedes ven aquí cada uno de estos puntitos es una estrella o un planeta o una enana café que hemos detectado esto que está aquí abajo es su masa y esto que está ahí es su radio entonces lo que pueden ver es que esta línea de aquí es la relación masa radio para las estrellas luego aquí empiezan la relación masa radio para las enanas cafés que noten que más o menos todos estos tienen el mismo radio estos son planetas gigantes aunque tienen diferentes estamos hablando de un orden de magnitud de diferencia en masas pero en radio básicamente todos estos son lo mismo y luego vienen los planetas que están acá que son planetas de más baja masa pero andan por ahí de 10 15 20 veces la masa de la tierra ¿cómo hacemos para saber nuestra relación masa radio esto es esto es total hasta ahí eso es así a grandes rasgos pero para el detalle para hacer el detalle de estos modelos y decir de qué están hechos nuestros exoplanetas lo que necesitamos son modelos numéricos esos modelos numéricos requieren mediciones de para saber cómo se comporta la materia a altas presiones y temperaturas hay dos formas de hacerlo uno es experimental y la otra forma es teórica como siempre ¿no? experimental y teórico entonces aquí esta es la presión y esta es la temperatura y estas líneas que están aquí son las presiones y temperaturas que se esperan para Júpiter para Saturno para Urano Neptuno y estas son las presiones y temperaturas que se esperan para el mar el manto terrestre ¿sí? lo que ven acá pues es lo que podemos nosotros hacer en el laboratorio ¿sí? entonces si logran ver pues aquí los núcleos de estos planetas no están representados incluso ni siquiera el núcleo de la Tierra experimentalmente las presiones y temperaturas a las que podemos llegar no son suficientes para poder calcular cómo se comportan estos materiales hidrógeno agua hierro silicatos a altas presiones y temperaturas ¿cómo se hacen este tipo de experimentos? hay dos formas una es que ponen un material aquí está el material que quieren apachurrar y le avientan un láser entonces el láser apachurra la materia y se hacen mediciones rapidísimo de cuál es la presión y temperatura que alcanza y entonces con eso se hace la ecuación de estado finalmente lo que necesitamos es una ecuación de estado la ecuación de estado que todos conocemos es P igual a NKT ¿no? esa es nuestra ecuación de estado para gases ideal esto muy bonito las ecuaciones de estado para estos casos son muchísimo más complejas otra posibilidad esto es dinámico le pegas y puedes calentar la muestra al mismo tiempo que aumentes la presión acá hay otra forma que es estática lo que se hace es que por ejemplo queremos saber cómo se comporta el agua entonces la apachurramos entre dos hojas de diamante y noten el tamaño de este dispositivo experimental estos son entre 100 y 200 micras estos son mil micras como milímetros y la muestra está aquí es una gotita de agua lo que se apachurra y con esto podemos tomar mediciones por horas podemos dejar ahí apachurrado esto y tomar muchísimas mediciones pero las presiones a las que llegamos pues no son muy altas y hay otra forma que son estos modelos que se pueden hacer en donde lo que tenemos que entender es cómo se comporta la materia a nivel cuántico lo cual es muy complicado entonces sabemos sabemos cuántica pero resolver estas ecuaciones para sistemas completos de moléculas es muy difícil entonces lo que se hace normalmente es que se hacen aproximaciones entonces lo que les estoy mostrando aquí estas letras son un montón de modelos que se utilizan para reproducir la bueno no para reproducir sino para predecir cuál sería el comportamiento de por ejemplo el hidrógeno ahí en a altas presiones y altas temperaturas y densidades aquí está otra vez esta sería la densidad y temperatura del interior de Júpiter entonces estos modelos lo que hacen es una especie de promedio estadístico del comportamiento cuántico de las partículas a esas presiones y temperaturas con esta cosa con las mediciones y con las modelos lo que se hace es construir entonces diagramas de fase en los que sabemos cómo cambia un compuesto y cómo se comporta en el interior de un planeta y una vez que hacemos eso entonces podemos una vez que tenemos eso podemos construir nuestros planetas entonces decir a ver yo quiero un planeta que tenga una masa de cinco veces la masa de la tierra y quiero que esté hecho de agua e hidrógeno ¿sí? entonces puedo construir mi planeta y puedo saber cuál es el radio del planeta porque entonces voy a saber la densidad de lo que está ahí y voy a saber qué tan grande o qué tan compacto o qué tan extenso es mi objeto y entonces obtenemos cosas como esta esta es la relación masa-radio aquí está masa ahí está el radio en términos de radios de la tierra y de masas de la tierra y entonces si nuestros planetas estuvieran hechos solo de hierro esta sería su relación masa-radio si fueran solo de roca de silicato sería esto aquí están solo de agua y solo de hidrógeno aquí están los planetas del sistema solar aquí está Júpiter aquí está Saturno aquí están Urano y Neptuno y aquí está la tierra y Venus pueden ver que la tierra y Venus prácticamente caen aquí entre la roca y hierro como debe ser Júpiter y Saturno caen abajito del hidrógeno porque en realidad estos dos planetas no están hechos nada más de hidrógeno sino que tienen otros elementos pesados y estos están aquí en medio porque de hecho son una combinación de todos estos y luego están estos puntitos que eran los exoplanetas que habíamos encontrado hasta 2013 entonces noten que más o menos forman una franja aquí porque obviamente no podemos tener planetas muy grandotes de hierro aunque los podamos predecir teóricamente no los vamos a tener porque no hay material suficiente no hay hierro suficiente en los lugares donde se forman y no podemos tener planetas muy chiquititos de hidrógeno porque no hay forma de que esos planetas retengan el hidrógeno gravitacionalmente entonces más o menos estos son y hay aquí una serie de exoplanetas que le llamamos gigantes extendidos de los que todavía no nos queda muy claro porque pues o sea hidrógeno es lo más ligerito de lo que puedes hacer un planeta no lo puedes hacer de otra cosa entonces en principio todos tendrían que estar abajo de esa línea pero lo que hemos empezado a ver pues es que en realidad también estos planetas como se están contrayendo entonces inicialmente tienen radios mucho más grandes entonces hay que considerar la luminosidad de la estrella el tiempo que lleva el planeta etcétera entonces la ciencia para estos exoplanetas gigantes de hidrógeno es un poquito más complicada entonces si nos vamos a las observaciones de exoplanetas pues lo interesante es esto que está aquí estos son los radios de los exoplanetas que hemos detectado aquí están para que los puedan comparar el radio de Júpiter que es 11 veces el radio de la Tierra el radio de Saturno que es como 9 veces el radio de la Tierra estos dos que son como 4 veces el radio de la Tierra Uranio y Neptuno y luego la Tierra un radio terrestre Venus como 0.8 radios terrestres y luego Marte 0.1 radios terrestres y este es el porcentaje de esos planetas que esperamos tengan las estrellas dadas nuestras estadísticas de detección de exoplanetas por el método de tránsito nuestras estadísticas solamente pueden observar planetas cerquita de su estrella entonces esto es válido cerquita de las estrellas entonces lo que les dice aquí es que más o menos el 10% de las estrellas van a tener planetas como de estos radios ¿sí? cerca de ellas girando cerquita bueno entonces lo que vemos aquí es esto aquí hay un hueco ¿no? esta línea no sigue para acá porque estos exoplanetas en realidad si existen no los hemos podido detectar esto es un sesgo observacional no los hemos detectado los planetas más grandes son los más fáciles de detectar entonces esos números pues más o menos son los que deben ser pero noten que la mayor parte de los exoplanetas que hemos detectado no están allá estos que son los que sí podemos detectar sino que están aquí en medio y estos de aquí en medio no existen en el sistema solar o sea en el sistema solar tenemos este planeta que es el más grandote de los chiquitos este que es el más chiquito de los grandotes y no hay nada en este sistema solar que tenga 2, 3 3.5 veces el radio de la Tierra ¿de qué están hechos esos exoplanetas? y esa es la parte divertida bueno esos exoplanetas podrían ser de hecho versiones chiquitas de Neptuno les llamamos mini Neptunos o versiones grandotas de la Tierra que serían super tierras o sea no tienen poderes no capitan nada lo que son es piedras grandotas o sea núcleo de hierro manto de silicatos pero un grandotote y la diferencia que podrían tener con la Tierra es que mientras que los planetas tipo terrestre tienen atmósferas de bióxido de carbono la Tierra tenía una atmósfera de bióxido de carbono la vida lo arregló todo puso oxígeno bla 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 la atmósfera actual es producto de la vida la atmósfera original de la Tierra era bióxido de carbono igual que la de Marte igual que la de Venus entonces estas super tierras podrían retener hidrógeno podrían tener atmósferas de hidrógeno en vez de atmósferas de bióxido de carbono hay otra posibilidad para este tipo de mundos que son planetas océano Gliese 1214b es uno de esos ejemplos en los que podríamos pensar es un planeta que tiene dos veces el radio de la Tierra aquí abajito van a aparecer todos los datos de cada exoplaneta que les voy a mostrar de aquí en adelante entonces tiene dos veces el radio de la Tierra tiene siete veces la masa de la Tierra ese exoplaneta puede tener tres diferentes composiciones porque resulta que hay algo que no les dije esas relaciones masa-radio no son así como decir ah si dado una masa tengo esta composición voy a tener este radio y ya la hice ya supe de que está hecho el planeta en realidad para todos estos exoplanetas que están justo en medio de la Tierra y de Neptuno hay una cosa que se llama la degeneración de la composición o sea que yo puedo encontrar modelos en los cuales cambie mi composición pero siga manteniendo la misma masa radio Gliese 1214b es uno de esos ejemplos Gliese 1214b puede ser representado o sea podemos obtener esa masa y esa radio con un núcleo de hierro manto de silicatos atmósfera de hidrógeno o con un núcleo chiquito de silicatos y luego agua como la de un mini Neptuno o puedo tenerla en forma de un poco de hierro silicatos y agua en forma no de hielo sino en otra forma que le llamaría entonces un planeta océano cuando pensamos en la Tierra pensamos que tiene mucha agua o no si tiene mucha agua o no la Tierra si, mucha agua como cuánta agua en porcentaje de sumas a cuánta agua 50% ok entonces un planeta océano vamos a ver ese es el agua de la Tierra si ese es el agua de la Tierra es menos del 1% de toda sumas en agua nuestro planeta está seco de hecho para simularlo en los modelos no necesitamos ponerle una sola gota de agua nomás por componerle hierro y silicatos obtenemos la relación más a radio del planeta no necesitamos más entonces acá estamos hablando de planetas o sea para simular un planeta con el radio y la masa y la masa de Eglise 1214b necesitaríamos 50% de sumas a en agua estos planetas océano serían literalmente prácticamente gotas de agua un montón de agua no esta cosa ridícula que tiene la Tierra entonces bueno ya habíamos imaginado cosas así este mundo Caladan es uno de los mundos que es parte de los mundos de los que se habla en la serie de dunas dunas ocurre en otro planeta que de hecho es el primer planeta Arrakis que es un planeta desierto que es el primer planeta que se describe completamente en la literatura o sea si ustedes ven el libro de dunas el primer libro de dunas la parte de atrás describe toda la geología de Arrakis con todo detalle incluyendo cómo se genera el oxígeno en Arrakis que es a partir de estos gusanotes que comen esta cosa que se llama la especia y todas esas cosas bueno y Caladan es el lugar donde viene la familia que va a Arrakis que es un lugar completamente cubierto de agua un océano y que bueno se va a vivir a un desierto porque no hay que cambiar un poco ahora esto es como se ve ahorita más o menos las cosas no pretendo explicarles cada uno de los puntos y líneas de esto pero para que vean más o menos dónde vamos en esta cuestión de la relación masa radio y de qué están hechos estos planetas aquí está la masa y aquí está el radio en términos de masas y radios terrestres cada uno de estos puntitos es un exoplaneta que hemos detectado y para el cual tenemos la masa y el radio o sea lo hemos detectado al menos por velocidad radial y por tránsito entonces tenemos las dos cosas y luego noten quiero que noten aquí estas rayitas que es el error observacional para cada una de estas cosas entonces hay unas líneas punteadas aquí que es el error observacional entonces tenemos para nuestra relación masa radio la construimos con una serie de incertidumbres porque obtener las propiedades de materiales a altas presiones y temperaturas no es trivial y luego tenemos los errores observacionales de estas cosas y luego ahí ponemos nuestra rayita esto sería una composición como la de la tierra hierro y silicio aquí estaría por agua aquí sería 50% de agua y 50% hierro y silicio y perdón y silicatos y entonces aquí están nuestros planetas aquí están Venus y la tierra noten aquí está Venus y la tierra aquí está Urano y Neptuno allá están otra vez Júpiter y Saturno para que los vean comparados luego los colores nos dicen que tanta energía está recibiendo esa estrella entonces los azules son los más fríos son los que reciben dos veces la radiación de la que recibe la tierra la tierra recibe 1366 watts por metro cuadrado entonces este es el doble de eso y por allá están los que reciben dos mil veces allá miren noten estos que están extendidos dos mil veces la energía que recibe la tierra del sol y luego bueno están aquí otros más fritos y esta temperatura es una temperatura de equilibrio que se calcula pensando que remiten como cuerpo negro no se preocupen mucho por eso pero esta es la parte importante el flujo que reciben de la estrella y entonces aquí pueden ver que tenemos un montón de estos planetas justamente entre Urano y Neptuno esas son estadísticas no se preocupen mucho por eso y entonces podemos pensar por ejemplo que estos realmente son planetas rocosos pero porque por ejemplo sus atmósferas están suficientemente calientes de sus atmósferas escaparían y de eso ya tenemos algunas algunas este algunas visiones un planeta rocoso muy cerca de su estrella pues sería por ejemplo Corot 7b Corot 7b tiene 4.7 veces la masa de la tierra y 1.5 radios terrestres un planeta muy denso entonces lo que sabemos de de Corot 7b es su distancia a su estrella 0.017 unidades astronómicas le da la vuelta a su estrella en 0.8 días o sea rapidísimo le da la vuelta a su estrella y este planeta si es de silicatos y todas estas imágenes que les voy a mostrar de aquí en adelante no son imágenes sino son representaciones artísticas de lo que imaginamos en principio Corot 7b vería su estrella Corot 7 así y el planeta tendría que ser un planeta de silicatos pero la temperatura de ese planeta estaría por arriba de los 1000 grados centígrados y por lo tanto los silicatos estarían fundidos entonces estarían fundidos los silicatos se evaporarían y llegaría un punto donde se enfrían y entonces lo que sucede con este exoplaneta en particular es que es un planeta donde lloverían rocas hay muchas imágenes de esto por supuesto ya alguien imaginó ese planeta ¿verdad? este es el planeta donde acaba Anakin Skywalker convirtiéndose en Darth Vader ahorita olvidé el nombre del planeta pero si lo googlean seguro sale por ahí cuando el planeta está muy cerca y es muy grande entonces lo que sucede es que se evapora su atmósfera y va dejando detrás de él esta cola como especie de cometa y este es el caso de HD 209495b este es un catálogo estas son cosas que hacen los astrónomos entonces es un catálogo enorme cada objeto tiene su numerito y este es entonces la estrella es HD todo esto y luego el planeta es HD todo eso y aquí solamente sabemos bueno perdón sabemos la masa y el radio del planeta es 1.38 radios de Júpiter y la masa es .69 masas de Júpiter este es un planeta como 70% de la masa de Júpiter pero un poquito más extendido o sea muy cerca de su estrella a solo .04 unidades astronómicas Mercurio está a .3 unidades astronómicas o sea esto está 10 veces más cerca de su estrella de lo que Mercurio está de el Sol y de este fue uno de los primeros que detectamos esto su descubrimiento fue en 1999 porque lo que alcanzamos a ver es claramente se veía esta cola de material que estaba dejando detrás de él alrededor de la estrella otra posibilidad de composición de exoplanetas que de esa no les hablé es la posibilidad de que los planetas estén hechos de carbono y no de silicio como material sólido o de materiales de carbono y no de materiales por ejemplo como agua o cosas así para planetas un poco más masivos ¿cómo funcionaría esto? bueno funcionaría alrededor de unas estrellas que se llaman estrellas de carbono no son de carbono son de hidrógeno y helio pero lo que sucede con estas estrellas es que la razón de carbono oxígeno comparado con la del Sol es mucho más alta entonces el Sol tiene una razón de carbono oxígeno de punto 5 o sea que por cada dos átomos de oxígeno hay uno de carbono pero estas estrellas tienen más o menos un carbono por un oxígeno o incluso más carbono que oxígeno y entonces lo que sucedería aquí es que en vez de formarse óxidos de silicio el silicio se juntaría con el carbono formando carburo de silicio o cosas como este grafito y otros carburos y entonces los planetas alrededor de estas estrellas de carbono podrían tener porque las estrellas finalmente muestran la misma composición del disco del cual se formaron se acuerdan el disco protoplanetario la nube molecular forma al disco protoplanetario y en medio se forma la estrella entonces todos estos comparten el mismo material en un principio entonces de ese disco enriquecido con carbono se habrían formado estos planetas de carbono entonces la idea es que pueden tener por ejemplo superficies de grafito así como de lo mismo que están hechos los lápices y claro la cosa artística aquí fue como de diamantes porque si ustedes apachurran el carbono a altas presiones el interior debe tener diamantes que por supuesto brillan un montón porque hay quien los pula allá adentro por supuesto y todavía mejor se les ocurrió esto claro un diamante así en realidad esto no tiene nada que ver con lo que esperaríamos de un planeta de carbono de hecho son una hipótesis los planetas de carbono todavía no tenemos forma de probar si existen o no pero son una posibilidad interesante y luego pues están estos mundos que constituyen un reto para la formación de los para explicar cómo se forman los planetas que son aquellos que están alrededor de estrellas binarias o de sistemas binarios entonces está aquí Kepler 16b Kepler 16b está aquí esta es su órbita y esta es la órbita de la estrella A y la estrella D entonces es una binaria súper cercana y aquí está aquí esto que está representado acá atrás es la órbita de Mercurio o sea las dos estrellas estarían como adentro de la órbita de Mercurio y esta es la órbita de la Tierra entonces ahí está Kepler 16b girando alrededor de sus dos estrellas que además una estrella es amarilla y la otra es una estrella roja así igualito que aquí una estrella roja una estrella amarilla y ahí tenemos a Luke Skywalker hay otros planetas otra vez es una imagen artística hay otros planetas que están flotando y no tienen estrella estos planetas que están flotando se piensa que salieron disparados de sistemas planetarios después de que de la dinámica del sistema votó a alguno de los planetas y hay quienes dicen que hay la misma cantidad de estrellas en la galaxia que de planetas de este tipo alrededor de otras ¿ya? ok y bueno ejemplos de estos ejemplos de este tipo bueno pues hemos encontrado este es el de Lars von Trier ¿cómo se llama esta película? ¿no? Lars von Trier ¿no? bueno es que yo dejé de verlo después de ciertas películas pero ¿eh mandé? ¿perdón? es esta es esta en donde viene un planeta y se va a estrellar contra el tierra sí melancolía melancolía sí es que no te tiene una un eco muy particular entonces no alcanzaba a entender esta es melancolía pero en realidad mi planeta flotante favorito es el de esta que a lo mejor ustedes no reconocen fue una una caricatura obviamente que se llama la princesa de los mil años que justamente ella es de un planeta que anda errante por ahí y va a chocar contra la tierra entonces ella necesita elegir a los mejores humanos para guardarlos y rescatarlos porque van a destruir la tierra pues obviamente va a poder pasar por aquí sin que chocar con ella entonces pues vamos a destruir el planeta y tiene que elegir ella a los humanos que va a salvar ¿no? y pues al final decide salvarlos a todos porque ya saben la humanidad es maravillosa bla 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 y este pero bueno la historia de la princesa de los mil años es uno de esos planetas flotantes que casualmente pues siempre vienen a chocar con la tierra ¿no? pero en realidad pues eso no no va a pasar en el futuro cercano y luego tenemos nuestra pequeña recolección de estos mundos potencialmente habitables de los que en esta ocasión no les voy a hablar mucho lo que sabemos de esos exoplanetas es otra vez o su masa o su radio ¿no? por ejemplo en próxima centauri b que es nuestro planeta más cercano o sea más cercano después de los obviamente Marte y Verún etcétera etcétera próxima centauri es nuestra estrella más cercana a 4.2 años luz y ahí alrededor de esa estrella hay un planeta de 1.3 masas terrestres perdón no sabemos cuántos radios terrestres tiene por lo tanto no sabemos exactamente su composición sabemos que está a una distancia de esa estrella que actualmente lo coloca en la zona habitable pero en el pasado quién sabe y entonces tenemos esta colección de exoplanetas que llamamos potencialmente habitables porque por su masa o por su radio podrían ser tipo terrestre el sentido de que son una piedra no porque haya océanos y pajaritos y vacas etcétera pastos verdes sino simplemente porque son porque tienen la posibilidad de que sean piedras y lo otro es porque pues están a una distancia de esa estrella que los coloca en una zona que se llama la zona habitable que es el lugar en donde pueden mantener agua líquida si tuvieran una atmósfera pero no sabemos si tienen una atmósfera entonces bueno pues esta es nuestra lista corta para estudiar en el futuro pues viajar así como en la imaginación porque pues no vamos a poder llegar a esos exoplanetas pero la NASA ha creado esta cosa muy bonita que se llama el buró de viajes exoplanetarios en donde les platica acerca de algunos por ejemplo Kepler 16b donde pueden levantarse a ver dos soles este Trappist 1e donde hay siete planetas hermanitos que pueden ver ahí todos pegaditos una super tierra donde prácticamente pueden flotar porque imagínense la gravedad de una super tierra ¿no? entonces este el primer exoplaneta que se detectó 51 Pegasi B Kepler 186f que gira alrededor de una estrella enana roja pueden también ponerse románticos con los exoplanetas y enviar estas estas tarjetitas ¿no? estas se las pueden bajar y las pueden enviar así tal cual entonces este para multipropósitos ¿no? amistades amores etcétera y entonces bueno ¿cuáles son nuestros nuestros planes? bueno ahorita tenemos misiones tanto del lado de Europa como del lado de la NASA en este momento ya salió Kepler de funcionamiento que fue el que detectó la mayor parte de exoplanetas por por tránsito entonces tenemos a TESS que es quien está detectando ahorita actualmente exoplanetas el futuro es el James Webb que lleva como 5 o 6 años de retraso ya no sé hay muchos millones de dólares todo el mundo está enojadísimo pero bueno hay que hacer estas cosas hay que hacerlas con calma porque pues porque es un instrumento que el telescopio espacial Hubble no sé si si alguien se acuerda el telescopio espacial Hubble cuando salió tenía una aberración que no veía bien ¿no? entonces lo fueron a arreglar porque estaba aquí está aquí en una órbita baja y de hecho esa ha sido la maravilla del Hubble que se le ha podido ir a cambiar el instrumento detector muchas veces entonces lo hemos ido modernizando con el tiempo aunque el espejo sea el mismo pero el detector no y entonces eso nos ha permitido hacer un montón de cosas con telescopio espacial Hubble como detectar lo mismo en infrarrojo que en visible que en ultravioleta pero este va a estar girando alrededor del sol entonces una vez que lo pongamos allá no va a haber reparación posible entonces tiene que estar bien hechecito desde el principio y luego de este lado tenemos ahorita a Gaia Corot que Corot le suena al mismo había una estrella que se llama Corot 7 porque las estrellas se nombran de acuerdo al instrumento que las detectó y luego le ponen un numerito que es el número de objeto observado entonces Corot estuvo funcionando detectó estrellas exoplanetas y ahorita está Gaia que es parte de las observaciones que hace la ESA de los instrumentos de la ESA y hay toda una serie de telescopios en tierra estos se van a construir apenas y estos ya existen están en en Hawái que también nos van a permitir detectar exoplanetas detectar las atmósferas tal vez algún día detectar atmósferas en planetas potencialmente habitables eso esperaríamos en el futuro la siguiente por la que o sea así como que por el sueño dorado de quienes hacemos cosas con exoplanetas es este instrumento y les voy a mostrar ese instrumento entonces ese es el telescopio espacial HODU y a escala este sería el LUVAR el LUVAR observaría en el ultravioleta en el óptico y en el infrarrojo y su tamaño es esa cosa que está allá arriba y entonces así ahí viene entonces ese megatelescopio es nuestro sueño dorado y con ese podríamos detectar exoplanetas en la zona habitable de las estrellas detectar sus atmósferas e incluso tal vez en el futuro detectar si hay vida en otros planetas entonces por lo pronto pues no tenemos eso pero seguimos detectando exoplanetas ya tenemos la detección de la atmósfera de una supertierra entonces vamos ahí vamos estamos rascándole apenas así como decía Carl Sagan apenas estamos en la orillita de la exploración del espacio entonces todavía nos falta mucho por entender y descubrir entonces pues muchas gracias y aquí también ¿tienes un par de preguntas? aparte del criterio de la relación de masa radio ¿hay otra manera de sacar información sobre los exoplanetas? con la con la atmósfera porque por ejemplo con Gliese 1214b pasó algo muy divertido porque pues tenemos estos tres modelos que nos dicen bueno puede ser cualquiera de estas tres entonces dijimos bueno vamos a observar su atmósfera y cuando se observó su atmósfera lo que observamos fue una cosa así o sea lo que esperaríamos observar de una atmósfera son líneas de absorción y esas líneas de absorción te dice de que está compuesta pero aquí observamos un plano así lo que nos dice que hay nubes y nieblas y entonces ya no nos dice nada de su composición o sea en principio una o sea en una composición tendrías una atmósfera como de vapor de agua en otra tendrías una atmósfera de hidrógeno y en otra tendrías una atmósfera más similar como urano o neptuno y pues resulta que que no sabes entonces entonces en principio la atmósfera pero no es o sea te puedes encontrar como esto no este tienes algo que te está bloqueando que te está formando en la misma atmósfera y que no te dice mucho porque bueno finalmente las nubes y nieblas lo que hacen es que son partículas y mandan la luz para todos lados y ahí se acabó entonces lo que estamos la idea ahorita es como corrernos en longitudes de onda más hacia el infrarrojo en donde estas nieblas y nubes son un poco más transparentes y entonces podríamos en principio observar cosas o sea el infrarrojo lejano una cosa para eso se están haciendo experimentos en laboratorio etcétera entonces la atmósfera es una posibilidad pero tampoco es definitivo ahorita por ejemplo con la super tierra que se acaba de detectar hay un debate muy grande porque la gente o sea este esto salió en dos en dos artículos las mismas observaciones entonces hay un artículo que salió en Nature me parece y el otro que salió que va a ser publicado en el Astrophysical Journal entonces ok un grupo asegura que esta es una super tierra y todos los demás están así como o sea no puedes asegurar que es una super tierra ¿no? y entonces ya le estaban anunciando como el primer planeta potencialmente habitable más habitable que hemos encontrado una cosa así por ser una super tierra pero en realidad digamos el hecho de que tenga agua en la atmósfera no te garantiza que tienes un océano líquido en la superficie o sea puedes tener o sea también hay agua en la atmósfera de Júpiter y también hay agua en la atmósfera de Urano y Neptuno entonces la atmósfera es una pequeña así como este te da algunos algunas pistas pero con el nivel de observaciones que podemos hacer ahorita no es suficiente y eso es lo único que tenemos o sea no hay más el resto es casi casi que la imaginación desbordada de quienes hacemos modelos y cosas bueno quienes hacen modelos eso que dijo de que los elementos se pueden comportar diferentes en en otros planetas como donde el hidrógeno que dijo que se iba a solucionar ¿se ha podido recrear experimentando aquí en la atmósfera? tengo entendido que si hay ciertas fases del hidrógeno que se han podido generar experimentalmente lo que pasa es que son así muestritas así chiquititas o sea no es que vayamos a tener así el fluido flotando sino que lo creamos por tiempos cortos en muestras muy pequeñas no hemos recreado cómo está la materia en el núcleo de Saturno o de Júpiter pero sí hemos encontrado estas fases de hidrógeno metálico este digamos experimentalmente sí este tipo de cosas de modelos de planetas y eso eso no lo hace nadie en México todavía nadie yo trabajo con planetas potencialmente habitables que digamos necesito entender todo esto para irme al otro pero este tipo de trabajo no lo hace nadie en México ni experimentalmente ni teóricamente sí el paquetamiento de la bueno es muy similar bueno creo la pregunta usted decía que no solamente se comportaba como el hielo que nosotros conocemos entonces ¿en qué cambio y cómo lo puedo buscar para ver información tiene otro nombre? no es este son los tipos de hielo de hecho y este y cuando uno se va con las déjenme ver si está por aquí tengo aquí otra presentación déjenme abrirla rápido entonces los diagramas de fase se ven como voy a pasar esto rapidísimo los diagramas de fase se ven así pero el de agua aquí está entonces estos son diagramas de fase este es el diagrama de fase entonces sabes hay que buscar el diagrama de fase del agua pero para interiores de exoplanetas por ejemplo entonces bueno este es un artículo científico pero estas grafiquitas son parte de eso entonces por ejemplo aquí está la molécula de hielo y aquí se ve cómo están como más libres los electrones con respecto a este entonces estos son los hielos superiónicos por ejemplo y todos estos de aquí abajo son diferentes de hecho diferentes tipos de hielo y eso se puede encontrar o sea solamente son tipos de hielo de entonces si pues es que para las cosas las cosas prácticas sobre la superficie de la tierra pues en realidad no no pintan pero digamos esto es importante como para ciertos estados de la materia que normalmente no se manejan cosas prácticas pero si si lo busca así como o sea con un poco más detalle los tipos de hielo de agua y es muy probable que sea más fácil en inglés que en español encontrar literatura sobre eso que es Fidenna si lo que pasa es que hacer la formación de planetas es sumamente complicado incluso los trabajos que hay hoy en día hacerlos autoconsistentes es bien difícil porque ya cuando llegan al nivel planetario o al disco a cómo es la creación del material alrededor de un protoplaneta ya no pueden ciclo numéricamente sino hacen recetas para ver cómo cómo se va a estar agregando el material y nuevamente no saben cuáles son las abundancias relativas todo eso entonces es un reto también para la computación un montón de química de física de todo eso y después de eso te quería preguntarle se me hace complicado porque no si los están haciendo modelos están haciendo alguna predicción para poder diferenciar de forma observacional en los modelos pero también estamos indicados observacionalmente si de hecho si hay trabajos que están tratando de hacer eso si hay si hay con cuestiones estadísticas no es tan trivial también pero si hay hay un par de artículos por lo menos acerca de pues cómo le hacemos para romper la degeneración entonces hasta ahora no es si porque o sea si le aumentas los problemas intrínsecos de todo lo que suponemos aquí a los errores de obedición pues ya es entonces no hay no hay mucho todavía pero pero si hay intentos si se ha intentado de lo que mencionaba este acerca de la formación de los planetas que eran a partir de nubes hay una manera que en la que funciona la naturaleza para dividir la forma en la que se hacen planetas y exoplanetas o planetas no potencialmente habitables y no el mecanismo o sea primero es la nube molecular luego es un disco entonces el disco ahí es donde se empieza a agregar el material entonces hay varias ideas de cómo se agrega ese material pero en principio no hemos o sea no hemos encontrado una diferencia sobre todo la cosa es explicar por qué aquí no hay super tierras y sub o sea subneftunos o sea esa parte no nos ha quedado claro porque finalmente los sistemas planetarios la configuración de los sistemas planetarios es completamente aleatoria entonces cuando tú haces un modelo de estas cosas basta con que le muevas medio centímetro a cualquier este cosa inicial que cualquier condición inicial para que te salga otro sistema completamente diferente entonces la forma en que evolucionan estas cosas a partir de ese material inicial es absolutamente aleatoria entonces no yo pienso ¿no? podría ser este también una forma de predecir qué planetas son para eso no no hay nada bueno si no hay otra pregunta le agradecemos a la doctora gracias gracias y los también Gracias.